Cristina Porta, nueva concursante MediaFest Night Fever. Cristina Porta ha fichado por el MediaFest Night Fever tras convertirse en la nueva colaboradora de Sálvame. La periodista deportiva se une al plantel de participantes del espacio musical en la última gala que se emitirá en el año 2022. Tras la emisión de un programa especial de temática navideña en la que no se llevó a cabo ninguna expulsión. MediaFest Night Fever vuelve a ser una competición en el programa que se emitirá antes de la noche vieja en el que habrá dos grandes novedades, una nueva concursante y un presentador de estreno. Ayer Sálvame anunciaba que la nueva participante en el programa musical de la fábrica de la tele es la nueva colaboradora del programa, Cristina Porta, que se transformará sobre el escenario. Así, en la próxima edición de MediaFest Night Fever los concursantes se transformarán en los artistas con los que compartirán escenario. Isa Morata lo confirmaba, se acababa el buen rollo de Navidad y volvían las temidas expulsiones. La pista que dieron en Sálvame sobre la nueva competidora era una persona que había estado con el equipo del programa. Recientemente, en el plato ya había sido noticia durante las últimas semanas en MediaSet. La redactora del programa Sálvame también confirmaba que el programa iba a contar con un nuevo presentador en el lugar de Jorge Javier Vázquez. Una persona que se iba a estrenar en esta clase de funciones y que iba a sorprender a la audiencia al ser su debut en una tarea semejante. Eso sí, esta persona estará acompañada por Nuria Marín y Adela González. La próxima edición del MediaFest se emitirá este viernes 30 de diciembre a las 22 horas en Telecinco. Igualmente, Sálvame ha anunciado las actuaciones que tendrán lugar en la gala de este mismo viernes. Jaime Nava cantará con Rafa Blas, vocalista de El Mago de Oz, el tema Costa del Silencio. Rocío Carrasco interpretará las canciones más emblemáticas de la italiana Rafaella Carrajunto Irma Soriano se convertirá en la cantante Alaska junto a Vicky Larraz. Germán González se convertirá en el ex miembro de Mecano, Nacho Cano, y cantará el tema Vivimos siempre juntos junto a Mercedes Ferrer. La presentadora Carolina Ferre interpretará Si nos dejan con Tamara. Iván González actuará con el tema Solo Amigos junto al dúo Adexenao. Ana María Aldón se transformará en Cristina Aguilera para cantar el tema de Moulin Rouge. Lady Marmalade, junto a Geno y Verónica Romero, concursantes de la primera edición de Operación Triunfo. Y, para terminar, Cristina Porta se estrenará en el programa con la canción Te sale con la cantante Lennis Rodríguez.